Bueno, estamos aquí a punto de empezar. El cerdo con verdolagas en salsa verde. Imagínese usted nomás. Cerdito, puerquito, suculento, carnoso, así, salsita verde, acidita, y las verdolagas, que aparte de súper nutrientes, tienen textura hermosa, herbal, jugosita, acidita. ¿Va que va? Va, algo de picor. Eso, arrancamos, Toñito. Todo empieza por acá. Codillo, esto es también como champarete de puerco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos, voy a agarrar cuatro pedacitos nada más, bastante, bastante frescos, con poquita sal, y así, mira, vamos a asonarlo bien. Como podrán ver, es un corte grueso. Entonces, como es grueso, lo sazono bastante bien. Aparte, el champarete es súper económico. Súper. Es un corte que mucha gente no conoce y es muy económico. Lleva una cocción aletargada que se tarda, o sea, vamos a ponerlo ya sea en grasa o en agua, pero es delicioso eso, entonces así se deshace en la boca, hasta con los deditos lo podemos cortar, que es mucha gelatina, ¿no? Claro, claro. Aparte, acuérdense de una cosa, ¿eh? Esto no toda la banda lo sabe, o no toda la banda también lo pregunta, creo. Pero miren, todo lo que tenga cartílago o nervio es bueno para la gente que tiene mala articulación. No con esto diciendo te comes 3 kilos de chamor diario y vas a estar clavando la pelota, ¿no? Al pelo también es bueno. Pero sí, definitivamente aquí tiene su grasita, pero tiene mucho nervio, que es cartílago, que verdaderamente es muy bueno también. Melatina pura. Este, bueno, ahí les va. Bueno, miren, seguimos aquí con las verdolagas, con puerto y salsa verde. Ya tenemos el aceite bien caliente, aceite de maíz, aceite vegetal, cualquiera que tengas en tu casa, no de olivo. Ese es un no. Ese es un no. Tenemos acá el puerco, se va a sellar súper bien. Bien, bien sellado. Codillo o chambarete de puerco. Ok. Con mucho cuidado, que está bien caliente el aceite. Y como vieron aquí, sazoné y lo dejé un ratito para que la sal penetre. Eso, perfectísimo. Eso va para acá. Esto está sellando. Así súper bien. Sellares. Sellares que se sellen. Ahora sí que la proteína y los azúcares de la proteína se selle, porque al cocinarse también retiene juguito. Ok. Vamos a cocinar esto así. Lo sellamos rápidamente. Le agregamos agua. Aquí yo tenía algo de caldito de pollo. Ok. Que me sobró de un pollito que herví para hacer así tinga, ¿no? Pero puede ser nada más agua. Así. Eso. Ok. Vamos a cocinar 10 minutos hirviendo. Y luego una hora y media más o menos a fuego medio bajo. Ah, eso. Para que te quede un caldo suculento y aparte te quede la carnita como se las voy a mostrar ahorita. Miren. Ok. Miren, esto es para tu cena. Ándale. No se tan toca ahorita. Ambroso. No se tan toca a ti, carnal. Sí. Carnalita. Exactamente. Así, mira, que se deshaga. Ay, que rico se ve. Perdone, perdone por el uso de... Ah, hermano. Pero bueno. Miren. Oye, pero... Oye, pero todos quieren allá o no. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí o no? ¿Quién quiere? Ahí les va, miren. Miren, ahí les va. Fíjense qué fácil es esto. Una vez que está cocinado el puerjito, fíjense, cuidado, Miguel. Ya está. Miren, tenemos un sartén bien caliente acá, pero quiero que vean esto, por favor. Observen. Mi queridísimo Iván el Terrible, chécate esto. Aquí tengo caldo que saqué de la cocción. Esto ya está listo aquí. Ándale. De aquí saqué caldo para acá. Chécate. Sígueme acá, verás. Mira, tengo tomate o tomatillo por allá en el norte, allá en Mexicali. Le decimos tomatillo. Ánimo. Y acá, con dos chilitos, ok, un ajo, ok, y un cachete, cachete de cebolla. Ándale. Ok, para hacer una salsa, la salsa verde. Ahora, quiero que vean esto, chécate. Aquí tenemos, después de unos 10 minutos, cocido, crudo. El tomate. Eso. Hombre. ¿Ves? Cuando se ponga de este color, lo sacas. El chilito, ¿ves? Mira, otra vez. Así le voy a dejar la cara a las trompetas, man. Cocido. Después de aquí, fíjate lo que vamos a hacer aquí, ¿eh? Vamos a agarrar caldito, caldito de res, del mismo caldo, perdón, de puerco con lo que cocinamos acá nuestros codillos. Sí. Y me vas a ayudar, mi queridísimo Richie, mira nomás. Eso, Richie. Hermosura de chavaco. Por favor, hijo, licúame esto para hacer la salsita. No seas malo. Déjame, te regalo poquito más caldito. Mira, ven para acá. Eso. Ahí te voy, ¿eh? Les voy a dar un consejo muy práctico para todas las personas que ocupan, este... Ay, se me fue la onda. Verdelagas. Ah, verdolagas. Bueno, o quelites. El quelite es mejor conocido como cualquier hierba comestible. Pero el consejo más útil es este. Si tú tienes algún quelite o en esta ocasión verdolaga para conservarlo en el refrigerador, envuélvelo en papel de estraza sin apachurrarlo y te va a durar una semana completa verdecito interno. ¡Órale! La jefecita. Por eso la jefecita es la jefecita jovencita. Bueno, miren, acá estoy así nomás rebanando una cebollita que me quedó. Hay que aprovechar todo y aparte esto va a ser más culto, pero está muy rico, no nada más por hacer más volumen. Ahorita cebolla, ajo, ¿qué hubo le? Tomi, la banda está empezando a tuitear duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Recuerden que es el Twitter, arroba cocinero CMX TV. Ahí la gente ya está empuseando a poner... Perdón, voy ganando, vamos ganando con la red, muchas gracias, muchas gracias. Casualmente te dieron el celular y vas ganando con el cerdo. Casualmente. ¿Qué estás haciendo? La gente, ¿eh? Yo no, yo no. Venga. Ánimo pues, sigan votando mi gente, ahí les va. ¿Cómo terminamos esto? Bien fácil. Vamos a agarrar un poquito de aceite, otra vez, de maíz. Eso. Ok, o vegetal. Venga, ahí te va. Así rapidito. Échame mi Richie Boy, la salsa por favor, cebolla y ajo. Más sabor todavía, ¿eh? No, pero qué rico. Así, rápido, mira. Escucha nada más. Escucha cómo truena esto. Eso, muy bien. Aplausos por el corazón. Está cantando él, está cantando. Ánimo. Gracias mi Richie Boy. Miren, así. Luego, carnita. Así. Listo. Aquí. Hombre. Vamos a hacer unas cuatro. Bueno, sí, para el Robertoso. Robertoso también lo vamos a dar. Así. Re fácil. Salsa verde. Uf. Y miren, las verdolagas hermosas, súper, súper saludables. Bastante. ¡Qué delicioso! Ándale. A mí me gusta no cocinarlas tanto. Sí me gustan un poco cruditas, porque saben, de veras, crujientitas, aciditas, muy, 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 muy rico, ¿eh? Ok. Muy, muy rico. Miren, ahí les va. Oye, es cierto que las verdolagas son medicinales. Son. O sea, tienen muchas, muchas propiedades. Omega 3, tienen mucho hierro. ¿Desde qué es verde, es bueno? Maestro. Así es, tiene mucho hierro. Y sobre todo, algo que les va a ayudar mucho en su salsa es de que tenemos el tuétano. El tuétano es un colágeno que va a hacer que se ponga suave y muy tesa nuestra salsa y le va a dar un súper sabor desde Francia, desde hace muchos años, se hacían salsas como una que se llama chorón, que se utilizaba el tuétano para poderlas ligar y espesar y nos va a quedar increíble para nuestra salsa. Claro. Oye, perfecto. Ahí les va. ¿Listos? Ándale. Listísimo. ¿Listo, mi gente, allá? Sí, listo. Listo. ¿Verdolagas y puercos para todo? Sí. ¿Y es? Oye, Toñito, mira. Y aquí esta receta completa, mientras de en plato se las platico, en TV Azteca 7, cocineros mexicanos, ahí encuentran todo el procedimiento, ¿eh? Ahí les va. Así, mira. Así, mira. Ánimo. ¡Vale! ¡Ánimo! ¡Qué delicia! Luego, rápido, una ensaladita. Así. ¿Verdolagas crudas? Más verdolagas. Ajá. ¿Qué pasó, Tito? Venga. Pásame un poquito, unos trozos de cilantro ahí. Epazote. Así. Luego, salecita gruesa. ¿Cilantrito? Ahí le va, y cuidado, ¿eh? ¿Qué me pediste, va? Mira, le echamos la sal, así, y así, más verdolagas. O sea, otra texturita. ¡Órale! ¡Ánimo! ¡Qué deliciosa! Ahí quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!